Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers Y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de la chica Autobot Arcee Porque como sabemos, además de que va a haber una versión de Arcee de Masterpiece También habrá versiones de este mismo personaje en Transformers Cyberverse y en World for Cybertron Earthrise Y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver la versión Masterpiece de Star, ¿sí? Y bueno, acá podemos ver nuevamente la versión de World for Cybertron Earthrise de esta Autobot Y bueno, esta es la de Transformers Cyberverse, como ustedes pueden apreciar Y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao